Son muchas las veces que pensé que ya no volverías Son 86.400 segundos al día Si es que moría por verte Quiero besarte y morderte Regalarte mi suerte Para que sueñes y aciertes Son muchas las veces que pensé que ya no volverías Son 86.400 segundos al día Si es que no quiero perderte Quiero abrazarte por siempre Regalarte mi suerte Para que sueñes y aciertes Regalarte mi suerte Regalarte mi suerte